La primera parte quiero decir brevemente algo que siento referente al doctor Colosini fue al médico de mi familia hemos compartido algunas cosas con él siendo yo muy pequeño y como bien decía Roberto yo le agrego no es casualidad que este lugar lleve el nombre del doctor Colosini por esto que está aquí enfrente y en esto quiero agradecer al Consejo Municipal a quienes fueron los autores del proyecto a quienes lo acompañaron para que se pueda concretar esta realidad y nominar este pasaje público en este lugar que quienes viven por acá cerca y quienes no viven por acá cerca pero de vez en cuando vienen al hospital se han dado cuenta como cambió en tan poco tiempo como cambió esta realidad hace pocos días encontré una señora que me dijo hace un año que no venía para acá y no puedo creer lo que estoy viendo bueno, de eso somos responsables todos y cada uno de los sancarlinos nosotros, por la responsabilidad que nos han transmitido hace ya casi cuatro años somos precisamente quienes tenemos la obligación de llevar adelante ese mandato que nos dieron y lo hacemos con mucho esfuerzo con mucha dedicación con orgullo más allá de hablar de tantas cosas que podríamos hablar llegando ya a la postrimería de esta nueva, nuestra gestión voy a decir pura y exclusivamente algunas cosas relacionadas con el hábitat quienes nos escucharon cuando nos presentábamos tratando de volver a tener una nueva gestión después de las otras que habíamos tenido anteriormente y después de ocho años que habíamos ido a la gestión provincial decíamos que uno de los ejes fundamentales que teníamos era el hábitat la vivienda porque sabíamos que durante ocho años no se habían construido viviendas y en ese tiempo el déficit habitacional se había agigantado geométricamente y no solamente lo hacíamos porque sabíamos que íbamos a tener el respaldo del gobierno provincial para poder llevar adelante viviendas colectivas como las que hemos inaugurado 16 hace algún tiempo como las que estamos llevando adelante algunas muchas ya finalizadas en la operatoria lote propio otras que están próximas a finalizar y estas 18 que están aquí en frente sabíamos que también teníamos que poner el empeño para que nosotros con nuestros fondos sabiendo direccionar dimensionar el presupuesto municipal teníamos la obligación de poder destinar nuestros fondos para construir vivienda ¿por qué? porque necesitábamos generar en nuestra gestión y en las futuras gestiones que el hábitat sea política de Estado y nosotros empezamos a sentar esas bases con nuestros propios recursos más allá de toda la cantidad de vivienda que hicimos en nuestras gestiones anteriores sobre todo en convenio con el gobierno provincial pero necesitamos dejar estas bases sentadas porque seguramente la misma comunidad y quienes siguen necesitando de la vivienda y quienes quieren tener la misma alegría que expresaron hoy quienes ya comparten estas viviendas como algunos que veo que han recibido en otra oportunidad y que están allí compartiendo esta alegría se necesita que se siga como política de Estado entonces va a ser la misma comunidad que le va a exigir al intendente que esté sea quien sea hombre o mujer del partido que sea que no se abandone esta política necesitamos hacer cada día más vivienda nosotros asumimos ese compromiso y se lo transmitimos al intendente que sigue no sé lo que vamos a poder o lo que va a poder gestionar con el gobierno provincial a partir de la nueva gestión ojalá no se abandone esta política a nivel provincial pero sí tenemos la seguridad y la tranquilidad que en esta comunidad esta política va a continuar hemos asumido un compromiso cuando iniciamos la gestión y hoy podemos decir estando en las postrimerías ya de la misma en los últimos meses en la recta final que si Dios quiere vamos a poder concluir en este tres años y algo más de gestión 65 viviendas en nuestra comunidad no solamente estas en lotes colectivos viviendas en lotes propios sino las 16 que a esta altura ya llevamos construidas en este tiempo con nuestros aportes ahora en este tiempo que nos queda vamos a poner todo el énfasis para poder terminar estas que están aquí enfrente y ojalá podamos cumplir el compromiso propio que hemos asumido de entregarlas antes de que finalice nuestra gestión vamos a poner todo ese empeño y una vez que finalicemos esta esta 18 nos vamos a poner a construir nuevas viviendas aquí atrás de esta misma operatoria en lotes que todavía quedan y que son propiedad del municipio seguramente vamos a poner el empeño para poder iniciarlas pero si no delante de todos ustedes le traslado el compromiso al intendente electo para que no más allá del 30 de diciembre próximo se arranquen con las nuevas viviendas en la operatoria lote propio el 11 el 11 de diciembre va a iniciarse una nueva gestión aquí en esta comunidad que esperemos tenga los ejes que nosotros hemos tenido en este tiempo pero el compromiso primero que hoy hacemos público es que antes del 30 de diciembre si es que nosotros no la podemos iniciar por haber finalizado aquellas nuevas viviendas van a estar construyéndose aquí quienes hoy ocupan este lugar van a tener seguramente a mediados del año próximo nuevos vecinos ojalá que podamos consolidar esta comunidad para que vivamos en ella sintiéndonos orgullosos que Dios nos siga acompañando para que podamos crecer como comunidad y que momentos como este que son los que nos llenan el corazón a quienes estamos en la gestión pública por un lado el reconocimiento a un hombre que dejó todo por esta comunidad absolutamente todo y nosotros en nuestra pequeñísima e incomparable escala también tratando de dejar todos los que estén a nuestro alcance para el crecimiento de esta comunidad gracias y que Dios siga acompañando a los sancarlinos a los sancarlinos